Y yo vivo muy feliz allá en el pueblo Chupeito Muy contento se fue a Talacho junto conmigo en su ranchito Y yo vivo muy feliz allá en el pueblo Chupeito Muy contento se fue a Talacho junto conmigo en su ranchito Y si amanejo en la calle mira que te estoy queriendo Si me tomo unos traguitos mira que me estoy cayendo Y si amanejo en la calle mira que me estoy queriendo Si me tomo unos traguitos mira que me estoy cayendo Si me tomo unos traguitos mira que me estoy queriendo Música Me llevo un consejo amiga, me digan si quieren la chum Lo que digo no es mentira, me lo dicen los muchachos Música Como gaza la chumiga cuando escuchan esta pieza La hecha a buscar la gorrita, se la pone en la cabeza Música Como gaza la chumiga cuando escuchan esta pieza La hecha a buscar la gorrita, se la pone en la cabeza Música La hecha si quiere amiga, hay viga si quiere la chum Lo que digo no es mentira, me lo dicen los muchachos Música 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 Anoche te vi de un peor, no te lo pude agarrar Anoche te vi de un peor, no te lo pude coger Música Anoche te vi de un peor, no te lo pude agarrar Anoche te vi de un peor, no te lo pude coger Música Anoche te vi de un peor, no te lo pude agarrar Anoche te vi de un peor, no te lo pude coger Anoche te vi de un peón, no te lo pude agarrar Anoche te vi de un peón, no te lo pude coger Y si te lo vuelvo a ver, esta noche te lo cojo Y si te lo vuelvo a ver, esta noche te lo cojo Esta noche te lo cojo, esta noche te lo cojo Esta noche te lo cojo, esta noche yo te cojo ¡Gracias! 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 Allá en el pueblo en Chupeito Muy contento eso que está la hecha Junto conmigo en su ranchito Ellos viven muy felices Allá en el pueblo en Chupeito Muy contento eso que está la hecha Junto conmigo en su ranchito Y se manejo en la calle Mira que te estoy queriendo Y si me tomo unos traguitos Mira que te estoy queriendo Y se manejo en la calle Mira que te estoy queriendo Si me tomo unos traguitos Mira que me estoy queriendo No hay leche siquiera Viga No hay Viga siquiera Lacho Lo que digo no es mentira Me lo dicen los muchachos Como pasa Lacho y Viga Cuando escuchan esta pieza Lacho busca la gorrita Se la pone en la cabeza No hay leche siquiera Viga Si quieres Viga No hay Viga siquiera Lacho Lo que digo no es mentira Me lo dicen los muchachos Como pasa Lacho y Viga Cuando escuchan esta pieza Lacho busca la gorrita Se la pone en la cabeza Música Música Anoche te vidufio, no te lo pude agarrar Anoche te vidufio, no te lo pude coger Música 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 Música